Insistimos, Rubén de Facua, vamos a conocer el precio del agua en diferentes puntos de España y van a ver la diferencia notable de lo que nos puede costar la factura al mes, por ejemplo en Oviedo, a lo que nos puede costar en Murcia. La diferencia es casi, casi de 20 euros. Vamos a ver las diferentes zonas. En rojo tenemos las provincias donde el agua resulta más económica al mes. La provincia de Oviedo, por ejemplo, 8,58. En la de Salamanca, 12,49. En la de Zaragoza, 11,31. En Valladolid, 10,82. Y en azul, las provincias donde resulta más cara. De menos a más, 22,44 en Huelva, 22,50 en Palma de Mallorca, 23,75 en la provincia de Cádiz y el tope en la provincia de Murcia, que mal lo están pasando. Y fíjense cómo tienen que rascarse el bolsillo para pagar el agua al mes. 28,43 la provincia más cara, donde la factura del agua es más cara de todo el país. Rubén, ¿por qué? ¿Por qué estas diferencias? Bueno, esos son datos del último estudio que hemos elaborado en Facua. Primero, hay diferencias que pueden tener ciertos elementos de racionalidad. En Murcia es lógico que haya que pagar más cara el agua y más dificultad para el acceso, pero quizás se pasan demasiado. Es la ciudad más cara de todo el Estado. Hay elementos también que están relacionados con presiones de las empresas privadas. Se ha privatizado el sector en muchísimos ayuntamientos. Eso es peligrosísimo porque al final priman intereses privados, prima el mercantilizar el agua. Y eso creemos que es algo que habría incluso que dar marcha atrás en procesos de privatización, remunicipalizar el agua en aquellos sitios donde ya se pueda. Y por tanto, también hay que pensar en lo que va a ocurrir de cara al futuro. Hoy tenemos un mapa con una diferencia, como tú dabas, de 20 euros al mes nos podemos llegar a encontrar. Casi 20 euros entre Oviedo y Huelva. Efectivamente. Hasta el 256% de variación hemos llegado a detectar en las tarifas. Como digo, parte puede ser razonable, parte no. Parte puede estar muy relacionado con ayuntamientos donde no se piensan bien las cosas, donde las empresas privadas presionan, etc. Pero más allá del tema estructural, Rubén, cuando vemos, por ejemplo, la factura de la luz, y lo hemos comentado contigo, son casi todo impuestos. En la factura del agua, ¿qué es lo que estamos pagando? Bueno, en teoría deberíamos estar ya pagando en toda España el abastecimiento, el saneamiento y la depuración, aunque ese ciclo integral del agua, que además es un imperativo de la Unión Europea, no se cumple todavía en todos los ayuntamientos del país. No en todos los municipios se depuran las aguas residuales. Eso habría que subsanarlo ya de una vez por todas. También hay muchas ciudades donde pagamos un canon. Eso no ocurre en todos sitios. Ocurre en aquellas localidades o en aquellas provincias... ¿Un canon para qué? O en aquellas comunidades donde se están sufragando unas obras de mejora. Fíjate la diferencia que antes la estábamos puntualizando, es que es espectacular. 28,43 euros la factura más cara de España, 8,58 la más barata en la capital asturiana, en Oviedo, la diferencia 19,85. Es la diferencia de dinero al mes entre la factura más cara y la más barata de España. Casi 20 euros. No estamos hablando de la luz, sino del agua. Y nos explica Rubén, ¿qué hay en esa factura que nos hace que se encarezca tanto? Sí, hay un elemento, como tú comentabas, los cánones de mejora. Cánones para garantizar el desarrollo de obras hidráulicas. Obras, por ejemplo, para que se depuren las aguas. ¿Eso quién lo paga? Pues lo paga a veces un municipio, a veces una provincia, a veces de forma solidaria. En toda una comunidad autónoma estamos pagando esas obras. Aunque a mí como ciudadano de Sevilla Capital no me acepte, pero estoy pagándole las obras a los vecinos, pues de carácter solidario. Pero eso también hay que vigilarlo. Hay veces que se ponen en marcha cánones a 5, a 10, a 15 años vista, pero no se supervisa si realmente el dinero se está destinando a la realización de esas obras que son obligatorias. Pues hemos explicado las diferencias de precios tan importantes y lo que viene a decir la factura del agua. Y estas son las consecuencias. Bueno, pues directamente, ¿qué nos afecta el bolsillo? La primera, ¿sube el precio del agua, Rubén? Bueno, sube, puede subir el año que viene, puede subir el siguiente y ahora es mejor momento que nunca, por desgracia, para que los ayuntamientos repiensen cómo tarifican el agua. Que incorporen un modelo de tarificación por habitante. Es decir, que porque tú vivas solo tengas una tarifa distinta a yo, donde vivimos en Casa 4, que haya un precio por cada una de las personas que viven en la vivienda y así se sabrá si realmente en mi casa se derrocha o no y en la tuya se derrocha o no. Eso lo hace ya Sevilla, lo hace Málaga, lo va a empezar a hacer Cádiz, pero realmente lo tendrían que empezar a desarrollar todas las ciudades españolas. Pues tiene todo el sentido. Sube el precio de la cesta de la compra como consecuencia directa también de la sequía. Bueno, lo veíamos antes en el reportaje. Los agricultores ven un encarecimiento de su materia prima, de su producto, y eso va escalándose hasta el consumidor final. Por tanto, efectivamente, se puede producir un incremento de determinados productos alimentarios. Hay otras consecuencias que no tienen tanto que ver con el consumo, pero sí con la salud. Más alergias durante más tiempo, turismo a medio gas. ¿También se nota en la afluencia turística la sequía? Bueno, es un elemento más a tener en cuenta. El tema de las alergias, desde luego, no es ninguna tontería. No, por supuesto. Es muy relacionado con la sequía y, efectivamente, hay que invertir más en desalación, porque si hay menos agua hay que recurrir a las desaladoras, que eso supone un gasto importante para las administraciones. Pero insistimos, lo importante para la inmensa mayoría, en el bolsillo lo notamos, consumo medio hasta 20 euros más cara puede resultar la factura, por ejemplo, en Murcia, con respecto a la provincia de Oviedo, en este caso, a la capital, a Oviedo. Gracias, Rubén, por estar con nosotros. A vosotros, como siempre. Te esperamos otro día.